Hola, muy buenas aquí en un nuevo episodio de Blog Go Viral. Es un juego, no sé si lo conocen, que es simular, también que simula a un youtuber. Yo ya empecé un poquito, sin ver, esto. Se trata de ser, y aparte de video es fácil, ponen. Y bueno, acá le voy a poner, ponen lo que quieren, apretan, y si quieren ponerlo, hagan clic en la pantalla, pero así, así, con el mouse muy altamente. Acá, más o menos, sube el tuyo. Bueno, acá, ponenle, si es bueno, mira, bueno, buena, 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 mala. Ay, oye, apreté buena. Si seguimos con eso, va a arretarse. Buena, 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 bueno, chicos. Voy a cantarse, buena, 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 buena. Si es mala, apretas el circulito, bueno, este, yo sé que me roto, no me importa. Y eso, más o menos, se trata el tutorial, después vamos a ir mejorando cosas, todo eso. Yo la pensé, lo mejor que se puede comprar, o sea, pero la tengo a nivel 52. Los póter, los póster, los póster, los póster, la tengo a nivel 30. La mascota fruta, a nivel 30. La grabación, al 40. La decoración de mesa, al nivel 20. La iluminación, 20 paredes, 20, paredes, 2. No es nada 2, pero bueno, le voy a bajar un poquito el volumen. Bájate, ahí está, porque no puedo hablar. Y todo eso, pero después me voy a comprar el perrito. El perrito, el perrito. Cuando le aparece eso, el perrito. Aprende, rápido. Eso le da como un café, que le apuran la velocidad de... De todo, después, en el segundo cuarto, después se lo va a dar, no ahora. Ponen, él dice, yo puse una carpa, le puse una carpa, una piletita chiquitita, con un patito, y un trampolín. Yo puse la carpa, porque... Porque... Porque sí. Voy a poner a ver en qué color es esto. Toco. Así, yo dije, en el color, le voy a dejar así. Y en la carpa, le voy a dejar color negra. Y negro, ahí, y negro. Y ya. Y bueno, chicos, más o menos, este juego se trata de hacer cosas, videos. Bueno, yo voy a hacer un corte, cuando tenga un video. Muy bueno, un video. Bueno, les voy a mostrar más o menos, cuántos suscriptores tengo. Acá tengo, un millón, ochocientos, un millón, ochocientos mil, suscriptores. Pocas. Pocos. Sí, poco. Porque en este video tengo mucho esto. Guau, de libro. Mira, uno así, mira, mira. Uno de, de, de moda se puso viral. Uno de gato se puso, bueno, eso sí. Uno de... Mira, mira lo que es esto. De tecnología. Era de la tecnología eso. Perdone que yo no empiece por lo que sigo, porque... Me molesta a mí, comenzar, del principio. Perdón por lo decir. Cuando esa barrita, llega al máximo, van a, le van a dar dinero, no sé cuánto. Más o menos... Ay, no tengo idea. Bueno, me pone todo bien. Y no sé por qué no me pone mal. Bueno, le va a poner cierto salto, que tiene que apretarla. Ya saben. Yo dije. Y este teléfono, el jelebre. Yo voy a elegir la... Decha. ¡Vamos! Ahí, vamos. ¡No! Quiero un diamante. Gracias. Bueno, voy a hacer un corte acá. Que ya... ¡Volvemos! Bueno, acá volvimos. El por dos. Es el por dos. Que le hace mucho más rápido. El de devoración. De... De los... Para subirme a la edad de cuatro. De tres, de cuatro. Uy, se tiene plata acá. O sea, algo me parece eso. Una taza. ¡Uy! Guay. Bueno, vamos acá. Vamos a ganar plata. Eh, yo digo... A ver, para... Sí. Ahora, ya sé. Creo. Voy a hacer un corte cuando esté el video y ya lo hablemos. Bueno. Bueno. Eh... No voy a poder terminar este video muy rápidamente. Después... Después... Vamos a hacer... Después le voy a... Le voy a dar un video largo. Bueno, tampoco de dos horas. Le voy a... Y bueno. Este fue un mazo... Un... Más o menos... Un tutorial. De lo que fue este video. Hasta la próxima. Chao.